Muy buenas noches y bienvenidos a Con España Vueltas. Después del Hórdago a la Grande lanzado por Puigdemont, toda la política catalana está empantanada y con ella el resto de la política nacional. Hasta las elecciones europeas probablemente no se va a resolver la incógnita, pero todos nos preguntamos quién será el próximo presidente de la Generalitat. Puigdemont ya ha dejado claro que o él es el presidente o se retira de la política. Es todo o nada y lo va a cumplir. Y eso ha colocado o ha recolocado o ha incomodado a Esquerra Republicana. Está en una situación absolutamente incómoda. Después de la dimisión de Aragones, Junqueras primero dice que se hace cargo, después que no, después que sí, pero que lo diga la militancia y ahora reconoce que si hubiera una repetición electoral a Esquerra Republicana se la llevan por delante. Es decir, Esquerra Republicana ahora sí estaría dispuesta a aceptar el abrazo del oso que le ofrece Puigdemont, que reiteradamente dice que hay que formar una gran coalición soberanista. Este es el escenario que está encima de la mesa. Por lo tanto, Puigdemont gana o gana. Si consigue la presidencia, es decir, si Sánchez sacrifica a Illa para regalarle la presidencia a Puigdemont, aunque no haya ganado las elecciones, gana. Y si hay una repetición electoral, se queda con Esquerra Republicana, también gana. ¿Y Sánchez? Pues está exactamente en el mismo escenario. Si es presidente Illa, gana porque ha conseguido el gobierno de la Generalitat, pero si hay repetición electoral, tampoco le va mal porque las expectativas para las formaciones soberanistas son extraordinariamente bajas. Ese es el panorama con el que nos encontramos en Cataluña y de momento está todo paralizado hasta que ocurran las elecciones europeas. El gran detalle es que Puigdemont aspira a ser presidente a pesar de que no ha ganado las elecciones, exactamente igual que Sánchez. Así lo decía el mismo. Lo hemos de hacer con aquel estilo que nos va a dar tan bien la negociación con el PSOE para formar el gobierno de Madrid. Negociación con un grupo, voy a recordar, que va a perder las elecciones de manera clamorosa davant del Partido Popular, tot i venint de gobernar España. Negociación con un partido que, tot i perdent de manera clara las elecciones... Bueno, pues pues recordando que Sánchez está gobernando en España cuando no fue la formación más votada, o sea, exactamente igual que él. Él quiere lo mismo que Sánchez. Y claro, Feijó reacciona y dice, hombre, qué casualidad, ahora resulta que desde el Partido Socialista dicen que sí, que tiene que gobernar la vista más votada. Sin embargo, ahora en Cataluña, que ha ganado un partido político con cinco puntos menos de los que ganamos nosotros cuando me presenté, pues ahora tiene que gobernar, lo cual ustedes comprenderán que es fundamental que gobierne el que gana en Cataluña, en España no. Bueno, la clave de todo es si Sánchez estará dispuesto o no a sacrificar a su peón en Cataluña, a Salvador Illa. Desde el Partido Popular, Alejandro Fernández lo tiene clarísimo. No hay ninguna duda de que lo sacrificará en el altar de la supuesta gobernabilidad. Y atentos a ese gráfico donde aparece, ahí lo están viendo, a Puigdemont salvando a Sánchez de la investidura. Él está recordando, oye, tú quieres seguir en la Moncloa, necesitas de mis siete votos. Chantaje en toda regla. Veremos a ver qué es lo que ocurre a nivel nacional. Y mientras tanto siguen los problemas en la coalición. No solamente por el famoso barco que supuestamente llevaba armas a Israel en la última semana, sino por un suma y sigue desde Podemos. Bueno, el mensaje está clarísimo. Según Belarra, el partido Sumar no es el motor del coche y por lo tanto desvinculación total de Yolanda Díaz. Más problemas internos dentro del gobierno de coalición, o supuesto gobierno de coalición. Y mientras tanto Sánchez, ¿qué hace? Pues presumir. ¿De qué? De lo que sea. O sea, que no tiene abuelas. Decía en su momento que la economía española iba como una moto. Ahora no. Ahora todavía más. Este año tengo que decir que la economía no va como una moto. Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. Y hombre, teniendo la deuda absolutamente disparada y el doble de paro de la media de la Unión Europea es un poco como para taparse. Así se lo dicen desde el PP. El problema es que tenemos un presidente del gobierno que está en la luna. Un presidente del gobierno que no conoce la realidad del país que preside. Nadie desde un gobierno podría sacar pecho sabiendo que la realidad es que España sigue siendo líder en desempleo en la Unión Europea con tasas que duplican la media comunitaria. Nadie puede sacar pecho desde el gobierno de Sánchez sabiendo que la deuda se situará en el 105% en este año 2024. Bueno, vamos a hablar a fondo sobre cuál es la situación económica española y atentos al siguiente dardo lanzado desde el Partido Socialista. Como saben, el presidente de Eslovaquia ha sufrido esta semana un atentado y ahora todo el mundo plantea la situación de hoy estamos en situación de riesgo, se está impulsando la violencia, hay que incrementar la seguridad. Y desde el Partido Socialista, ¿saben dónde ponen la diana? Exactamente, en Vox y PP. En nuestro caso, derecha y ultraderecha deben tener particular cuidado. Cordón sanitario en toda regla que, por supuesto, vamos a analizar con detalle porque desde Podemos se lanza el mensaje, se insiste un día sí y otro también. Tenemos que reformar y renovar el Consejo General del Poder Judicial sin el PP. Por eso, hemos llevado al Congreso una ley para renovar el Consejo General del Poder Judicial sin el Partido Popular, con la mayoría democrática de la Cámara. Ha dicho el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial que le aterra, que esto sería una dictadura. Para ser magistrado no se ha dado cuenta el presidente interino de que España es un Estado de derecho, no de las derechas, y que en democracia las leyes las hace el Congreso. Control de los jueces, una de las principales patas de ese proceso totalitario revolucionario en el que estamos inmersos. Y el segundo es la censura a los medios de comunicación. Ya desde el momento en que el presidente habla de la máquina del fango, se empiezan a poner nombres y apellidos. Irene Montero también señala. Esta semana hemos visto de nuevo a creadores de opinión reaccionarios como Iker Jiménez ridiculizar a las personas no binarias. Y no es diversión y no es libertad, es odio. Y los discursos de odio, la LGTBI-fobia, la transfobia, matan. Bueno, pues ese es el panorama que tenemos. Como ven, semana intensa, política muy caliente. Si creían que estábamos en España y no en Venezuela, a lo mejor se equivocan. En fin, arrancamos porque esto es Información con Criterio en España Vueltas. Máquinas de fango, muros, cordones sanitarios. Esta es la estrategia, no solamente de la extrema izquierda, sino también del Partido Socialista para acorralar, no solamente a Vox, sino también al Partido Popular. El objetivo, perpetuarse en el poder y establecer esa ola revolucionaria que pasa por el control de los jueces, el único poder que de momento se le resiste y también el control de los medios de comunicación, censura y castigo a los díscolos. Juan Dios Dávila, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis. Marcos de Quintos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Bueno, pues el panorama está un poco feo. Yo no sé, decía antes que cada vez nos parecemos más a Venezuela. Bueno, la realidad es que ya se veía venir que se estaba produciendo y se está produciendo un golpe de Estado desde las instituciones, con la toma de control de todas las instituciones. y quieren confundir que la disidencia o la discrepancia en opiniones es un discurso de odio. Ellos no aceptan que puedas disentir de su opinión. Y por otro lado, bueno, pues yo creo que es clarísimo el control absoluto que quieren, la ruptura de la separación de poderes que quieren hacer con la toma del poder judicial y evidentemente al final quieren tomar todos los mecanismos o las instituciones o la parte de la sociedad civil que se encarga de controlar al gobierno, lo quieren controlar ellos. Entonces, cuando lo que tiene que servir de control quiere ser controlado, pues es para establecer una dictadura. Claro. Marcos, ¿tienes la sensación de que toda esta operación le ha salido muy bien a Sánchez? Lo digo porque no solamente ha ganado su candidato Salvador Illa, sino que encima presume de que él, ha sido él solo, quien ha conseguido arrinconar a los separatistas. Sí, bueno, es innegable. Es decir, Sánchez es capaz de hacer lo que sea. No le importa. Antes comentaba si va a defenestrar o no a Illa. Él, hacer, puede hacer lo que sea. Lo importante para él es luego cómo lo vende. Cuál es el relato que va a montar al respecto. Porque eso sí, son magos envolviendo cualquier decisión, por disparatada que sea, le puede dar la vuelta y su maquinaria de comunicación es muy potente. En estos momentos, efectivamente, estamos viviendo una involución democrática alarmante. Prácticamente, yo creo que solo nos queda la UCO y el Poder Judicial y el Tribunal Supremo. Por supuesto, la corona. Pero, como sigamos así, efectivamente... Sí, bueno, he decidido televisión. Pero las televisiones independientes, pues vete a saber por cuánto tiempo van a durar. Yo creo que el sueño húmedo de esta persona sería, al final, erigirse él como el nuevo monarca o presidente de la nueva república, porque está simplemente, de alguna manera, recreando un nuevo frente popular. Yo creo que a Sánchez le da absolutamente igual el Partido Socialista Obrero Español. En tanto, él no se crea a sí mismo como dirigente del Partido Socialista Obrero Español, sino como dirigente de ese frente popular que aglutina a todas las fuerzas que están contra el constitucionalismo. En realidad le pasa algo muy parecido a Puigdemont, ¿no? Que también le daba igual convergencia, ahora le da igual Junts, lo que quiere ser el gran artífice del movimiento soberanista. Sí, son como los vasos comunicantes. Bueno, si yo pierdo con el Partido Socialista, pero gano con estos, pero yo los aglutino a todos, pues soy el nuevo líder carismático de ese frente popular. Pero digo que a Puigdemont le pasa lo mismo. Si yo pierdo en Junts, pero gano con Esquerra porque los abrazo a todos, pues he conseguido hacer una gran casa común del soberanismo. Yo creo que Sánchez se ha encontrado con la horma de su zapato con Puigdemont. Es decir, es el menos controlable con su mano. ERC lo controla Bildu. O sea, Bildu tiene mucho contacto con Esquerra. Y Bildu, que es el que está dirigiendo ETA, vamos, es quien está dirigiendo este proceso, sabe aguantar porque tiene una visión a medio y largo plazo. Entonces sabe cuándo puede tensar la cuerda, cuándo no, cuándo tal. A Bildu le está yendo bastante bien y a Esquerra le está yendo bastante mal. Claro, y ahí es donde están nerviosos. Y Puigdemont, sin embargo, curiosamente es el que ha ganado. Dentro del movimiento independentista. Pero ahí se encuentra Sánchez con alguien que no puede controlar porque es igual de ambicioso, igual de vanidoso, igual de falta de ética y de cualquier tipo de tope moral. ¿Qué hay de diferencia? Es decir, Puigdemont básicamente no tiene nada a perder y lo único que tiene son siete escaños. Siete escaños y nada a perder. Pero que son la llave de la gobernabilidad. Efectivamente. Pero son los siete escaños que más rentablemente haya gestionado nadie en este país. Porque a través de esos siete escaños intercambia, digo, oye, te doy la investidura con mis siete escaños, pero tú me das la amnistía. Pero una vez que ya está investido, no le ha prometido apoyarle. Por lo cual, de nuevo, esos siete escaños pueden valer el que yo presida Cataluña. Es un chantaje cerro. Y a lo mejor le dice, vale, pues te doy seis meses. Yo presido Cataluña y te doy seis meses. Pero es que mañana para los presupuestos vuelve a sacar los siete escaños. Es decir, está vendiendo la misma mercancía no una vez, sino diez, veinte, cincuenta veces. Y el problema, que al final Sánchez, que tampoco es muy tonto, llega un momento que diga, oye, ¿esto cuánto va a seguir? Que a lo mejor en algún momento me interesa. Según, no lo que me diga Tezano, sino que me digan las encuestas serias, que tengo una oportunidad, convoco elecciones. Porque si fuera por lo que dice Tezano, las convocaba mañana, ¿no? Porque ahora le saca cinco puntos al Partido Popular. Pero bueno, como eso no se lo cree ni él ni Tezano, por eso no las convoca. Pero habrá un momento en que ese chantaje ilimitado, con siete votos... Incluso puede lanzar el mensaje a la opinión pública de, oye, me están chantajeando, pero yo soy un patriota. Y claro, yo no acepto el chantaje porque soy un patriota y entonces convoco elecciones. Claro, le puede dar la vuelta a la argumentación total y puede en estos momentos tratar de venderse como un héroe y decir, yo qué tal, que ha cedido en todo, pues ahora de repente voy a ser el representante del constitucionalismo. En ese sentido es muy interesante porque cuando él hace esta reflexión de cinco días, la reflexión de cinco días, él lo que está haciendo no es de cara a la oposición. Está lanzando un aviso a su propia gente del Partido Socialista y a sus socios diciendo, cuidadito, yo ya lo tengo claro, pero quiero que durante cinco días penséis qué os podría pasar si yo dimito. Que unos os quedáis sin amnistía, que otros os quedáis sin cargos públicos, que otros os quedáis sin apoyo y tal. Entonces, esa reflexión no era que él tenía que reflexionar, sino que él ha hecho reflexionar a aquellos que son sus socios y a aquellos que son sus cuadros directivos, el desastre que sería para todos ellos que él decidiera en algún momento retirarse. Y entonces, lógicamente, a partir de entonces, tiene a toda la gente disciplinada para ya aumentar la velocidad del golpe, para hacer el asalto al Consejo General del Poder Judicial, para poder hacer leyes similares a las de Venezuela y acallar a la prensa disidente o a la prensa crítica, etcétera, etcétera. Yo creo que estoy de acuerdo que esos cinco días que se tomó de retiro espiritual laico, efectivamente era para hacer reflexionar a sus socios de qué es lo que podían perder. También quería que la masa popular lo aclamase, cosa que no pasó, lo cual ha sido una decepción para él, pero él ha seguido con el argumento de la película que eso es, y todo pagado. Pero él sigue con el argumento que él mismo había escrito de esa película. Ahora, dentro de eso, al que no consigue hacer reflexionar sobre eso, es Apustemón, porque dice vencer o morir. Me da igual. Cosa que Bill, Duetta, Esquerra, esos tienen que perder y si son más de cálculo. Pero con el que se ha encontrado enfrente, Apustemón, es que es el que me puede romper. Es que Apustemón, si no gobierna, es decir, Apustemón no le importa, no creo que le esté importando a los catalanes para nada. Por lo cual, es decir, si Apustemón, por ejemplo, hiciera una negociación diciendo quiero un cupo en Cataluña o quiero esto en Cataluña, si él no va a gestionar ese cupo, porque lo va a gestionar Illa o lo va a gestionar Oriol Junqueras o quien sea, dice, ¿para qué estoy consiguiendo cosas con mis siete votos que no son para mí, sino son para que se cuelgue la medalla esta otra gente? Por lo cual, lo único que él quiere, o yo gobierno y soy parte de lo que voy a obtener de ese gobierno, pero no voy a utilizar mis siete votos para obtener cosas para Cataluña que luego beneficien a un gobierno donde yo no estoy, ya sea de Esquerra, ya sea de Illa. Por lo cual, lo único suyo es gobernar o, a lo mejor, como los taures, cuando llevas una mala mano, pegar una patada a la mesa, que se vuelquen las cartas y que haya de nuevo elecciones y que sea lo que Dios quiera. Bueno, nos están viendo desde Hispanoamérica y estos días se ha celebrado en Cartagena de Indias un congreso para la reagrupación de la hispanidad, congreso apasionante. Estamos intentando conectar con Hispanoamérica para conocer los detalles de qué ha pasado en ese encuentro, pero me parece que el simple hecho de que se haya producido un encuentro para la recomposición y la unidad de la hispanidad de toda Hispanoamérica, me parece que es muy significativo. Y hablando de Hispanoamérica, tenemos una noticia importante, y es que Estados Unidos ha decidido sacar a Cuba del grupo, de la lista de países que colaboran con el terrorismo, a pesar de que, como dice Rosa María Payá, la activista pro derechos humanos de Cuba en el Twitter, pues hay noticias inquietantes. Cuba apoyó con soldados y medios al Estado terrorista ruso en su guerra de agresión a Europa, apoyó a organizaciones terroristas en el ataque a Israel de octubre del año pasado, llamó a formar una alianza con Irán y además fue acusada ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad cometidas por Venezuela. ¿Ese movimiento de Estados Unidos a cuento de qué? Pues yo la verdad que no tengo ni idea, pero desde luego conociendo un poco la idiosincrasia de los americanos, que son tremendamente prácticos, hay algo de dinero en esa decisión. A lo mejor hay política, porque a lo mejor están intentando destensar y quieren establecer relaciones con el régimen, no lo sé. Lo digo porque el gobierno de Biden, digamos que es de izquierdista, para entendernos, y entonces pues a lo mejor lanza ese tipo de guiños. Marcos. Sí, yo pienso que Cuba, hace muchas décadas, pues Cuba tenía toda una estrategia internacionalista de exportación de la revolución, de inmiscuirse en otros gobiernos, de desestabilizar otros países, tanto en África como ha sido en Hispanoamérica, etc. Yo creo que Cuba ya no exporta nada, ni caña, ni siquiera exporta unos pocos militares que tienen en Venezuela y tal. Yo creo que el único terrorismo que ejerce el gobierno cubano es contra su propio pueblo dentro de Cuba, que ya no tiene esa capacidad, esa influencia exterior que en un momento tuvo. Probablemente a lo mejor algo tenga que ver con esto. Pero lógicamente Cuba en estos momentos es un país más dentro del grupo de Puebla. Iba a decir como España, pero España no está en el grupo de Puebla. Quien está en el grupo de Puebla es el Partido Socialista, Obrero Español y Podemos, pero no los españoles que no queremos estar en ese grupo. Pero yo creo que ya su influencia internacional la viabiliza más a través del grupo de Puebla y de algunos otros gobiernos de narcodictaduras, pero no tiene ya esa mano que llegaba al resto de países. Es decir, Cuba ya ha perdido muchísimo peso incluso dentro de lo que son todos estos sátrapas y lógicamente no tiene nada que ver con la influencia que puede tener en el terrorismo internacional países como Irán que realmente son potencias. Fíjate Marcos que hablabas del terrorismo interior, de la represión interna. Hay un informe de Prisoners Defenders que emitió el pasado viernes y señala que ya son 1.100 los prisioneros políticos en Cuba. Atención, 13 nuevos en abril. Es decir, la maquinaria todavía está en pleno funcionamiento. 30 menores, 118 mujeres con torturas en Boniato en Santiago de Cuba, persecución contra la prensa independiente y en fin, esa es la situación que se está viviendo ahora mismo. Yo recomiendo una película que produjo un exiliado cubano, Leopoldo Fernández Puyals, que se llama Plantados, verídica sobre la realidad y los testimonios de gente que ha vivido en las cárceles cubanas, que han sido torturados en los... Plantados eran los presos políticos cubanos que se negaban a cumplir las órdenes de los cárceles. Efectivamente, eso refleja exactamente lo que es este gobierno. Pero de nuevo, Cuba es un estado terrorista contra su propia población y lo lleva siendo desde hace muchos años con el asentimiento y el consentimiento y el mirar a otra parte de nuestra ultraizquierda patria. Ese es el drama cultural, que es que los países comunistas, todos ellos, ejercen violencia para poder mantenerse. O sea, Alemania Oriental, frente a la Alemania del Este, Venezuela, Cuba... En fin, en todos los países en los que ha habido comunismo ha habido crímenes contra la propia población, pero siempre, no sé por qué, culturalmente parece que nunca ha existido el comunismo de verdad. Que lo que estaba implantado no era el comunismo puro. El comunismo de por sí necesita la mentira y la violencia. Si no lo tiene, el comunismo no gobierna en ningún país. Me dijo Osvaldo Paya, el comunismo es intrínsecamente perverso y pervertidor. También pervierte las conciencias y la convivencia ciudadana. En fin, que si todo esto les ha dejado mal cuerpo y tienen algún problema de artrosis, pues tengo una recomendación para ustedes porque hay varios tratamientos para la artrosis de manos, analgésicos, antiinflamatorios, con drooprotectores, terapia física, calor con baños de parafina, fisioterapia... Pero ahora hay otro muy eficaz y más cómodo. Son los guantes de Relax Quantin Nanotech. En sesiones de 20 minutos le dan masajes, vibración y calor reduciendo el color y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es fácil, aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantin Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esa patología tan incapacitante. Llama al 900-730-122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa publicitaria y a la vuelta vamos a estar en América conociendo más detalles de ese encuentro para la reunificación de la hispanía. Apasionante será enseguida. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora, de mundo natural. En Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante. Los lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas. Lazos que nos unen. Estos días como les estábamos contando se ha celebrado en Cartagena de Indias en Colombia un encuentro para la reunificación de la hispanidad. Y es que España, las Españas, éramos una. Y fueron divididas en más de 20 naciones. Pero son naciones hermanas con una única madre, la madre patria. El organizador de este encuentro lo explicaba así. En el siglo XIX sufrimos una traumática separación propiciada por quienes representan principios contrarios a los que la generalidad de nuestro pueblo sustenta. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y sin embargo, lo que nos separa sirve para que nuestros enemigos históricos capitalicen todos nuestros recursos en su propio beneficio. Bueno, pues después de dos siglos de separación, ahora comienza un proceso apasionante de reencuentro. Ya empezó con las cumbres iberoamericanas, pero encuentros como el que se está celebrando estos días en Cartagena de Indias me parece que apunta a un punto de esperanza. La hispanidad en el mundo tiene mucho que decir. Yo creo que la hispanidad es una forma de estar en el mundo que compartimos millones de personas. Yo afortunadamente por trabajo he tenido que trabajar muchísimo en Hispanoamérica y en Europa. Y he de decir que yo cuando viajaba 5.000, 7.000 kilómetros para allá estaba como en casa. Y sin embargo, cruzar los Pirineos culturalmente, en la concepción de la persona, la visión de la vida es muy diferente. Yo creo que la hispanidad es una forma, es una visión ética de la vida que nos une, evidentemente con una expresión a través del español, y digo el español, no el castellano. Cuando vienen compañeros míos de Colombia, de México, de Chile, y ven los cajeros y dicen catalán, euskera, castellano, dicen yo lo que hablo es español. A mí me preguntan en Chile que qué hablo, me pregunta un americano que qué hablo, y digo pues español. Parece que tenemos como un cierto miedo. Yo creo que el poderío que tiene, pero sobre todo de humanización, de civilización, la hispanidad, es fundamental para el mundo entero. Cada uno tiene, oye, grandes virtudes. El mundo anglosajón también tiene una visión práctica que hay que aprender de ellos. Pero esa visión ética de la vida, esa visión de la concepción de la persona en la hispanidad, en los países hispanoamericanos, es clarísima y creo que vital para el mundo entero. Claro, y si nosotros viéramos cómo nos miran los anglosajones, que nos miran con cierta envidia, de oye, qué alegres son, qué creativos, qué pasión, y nosotros sin embargo nos vemos como una especie de complejo, que si nos sacudiéramos los complejos y funcionáramos como una unidad, nos comeríamos el mundo, Marco. Es que los anglosajones tienen mucho que ver con esta separación que se ha producido entre compatriotas, porque hemos sido compatriotas. Durante siglos, nosotros y toda la gente de Hispanoamérica, hemos sido españoles, de la misma España, llamábamos una nueva España y tal, pero idénticos. Lo que pasa es que los anglosajones han hecho un relato que ha acabado consumiendo la mayor parte de gente, incluso gente en Hispanoamérica y en España. Es un relato muy sencillo, es decir, en la parte de Sudamérica, lo cual es falso porque España tenía las fronteras en todo Norteamérica y tal, pero bueno, la parte de Sudamérica, los indios vivían ahí casi como si fuera un paraíso terrenal, llevaban florecitas en el pelo, iban desnudos y era como una hippie de paz y amor. Y un día de repente llegan unos señores barbudos, sudorosos, con unas corazas, se dedican a pasar a cuchillo a todos los hombres y a violar a todas las mujeres. Sin embargo, en América del Norte pasa todo lo contrario, ahí los indios eran malísimos, iban pintados y sin embargo los que venían, los anglosajones, venían en carretas con chicas rubias, con trencitas y tal y cual y los indios eran malísimos y había que matarlos a todos. Es un tema muy curioso, pero al final estas cosas van quedando en la conciencia y afortunadamente pues hay gente, bueno, historiadores como Marcelo Jullo o divulgadores como Elvira Roca Barea o gente como José Luis López Linares con las películas que está haciendo, que está cambiando esta versión. Pero de hecho, solamente un tema para remarcar realmente qué era España y qué han sido los anglosajones, es que alrededor de 1510, creo que es cuando la reina Isabel la Católica, por supuesto permite absolutamente los matrimonios mixtos en todo el territorio, entre españoles, ya sean indígenas o no. Pero curiosamente es en 1969 cuando en Estados Unidos se hace una ley federal prohibiendo algunos estados que todavía impedían los matrimonios mixtos. Entonces imagínate que en pleno siglo XX, lo retrasado que estaban los anglosajones comparados con Isabel la Católica. Las leyes de Indias permitían los matrimonios mixtos y establecían la jornada de trabajo de 8 horas bastantes siglos antes que el manifiesto comunista y la protección de las embarazadas bastantes siglos antes de que apareciera el movimiento feminista. En fin, nos vamos a ir hasta Hispana América para contactar con Mamera Fiallo, columnista de Panampost. Mamera, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias desde el otro lado del mundo. Bueno Mamera, has estado en el Congreso de Cartagena de India sobre la reunificación de la hispanidad. ¿Por qué se lanza este congreso y cuáles han sido las conclusiones? Bueno, todavía está sucediendo, todavía no terminó. Se lanza el Instituto de Estrategia Geopolítica y la idea es más adelante lanzar una universidad inspirada en Blas de Leso, una universidad hispanista, justamente para educar a las personas en la región en el amor, desde la verdad. Y yo creo que vamos a volver a ser una región tan próspera como lo fuimos en la época virreinal, cuando sepamos que fuimos grandes y justamente siendo conscientes de nuestra riqueza y no en ese subdesarrollo que nos ha condenado el auto-odio impulsado por la leyenda negra. Mamera, se habla en ese Congreso de 20 naciones y una única madre patria. ¿Tenéis la sensación de que la madre patria se ha convertido en una especie de madrastra, que no quiere saber nada de las naciones hermanas? No, no me atrevo a decir eso. Creo que hay que diferenciar Estado y Nación y ver que el germen socialista que contamina a la madre patria, tristemente, también a sus hijos. Entonces, por eso creo que es importante diferenciar Estado y Nación y ver el sentir de la gente más que la posición de un gobierno. Entonces, creo que así como hubo una conquista de este lado del océano, creo que también nosotros, desde el amor, podemos ayudar a sanar las heridas de nuestra madre. ¿Tienes la sensación de que desde la política exterior española se podría hacer mucho más? Se impulsaron las cumbres iberoamericanas, pero España es miembro observador permanente en la OEA, pero tiene una actitud relativamente pasiva. Sí, absolutamente. Hay mucho para hacer y, de hecho, le beneficiaría. Y creo que hay que ver lo que beneficia en el largo plazo y no solo a las corporaciones y los oligopolios, que vemos, por ejemplo, las cadenas dotereras en Cuba que alimentan al régimen y no así a la gente. Entonces, creo que hay que posicionarse de esa manera, que sea en beneficio mutuo y no a favor de tiranos como sucede con el gobierno socialista. Mamela, una última cosa. Decías que el objetivo es crear una universidad hispanista con el patrocinio de Blas de Lezo. ¿Qué es Blas de Lezo? Por eso me imagino que se ha hecho el congreso en Cartagena de Indias. Por cierto, Blas de Lezo tenía la escultura en Cartagena de Indias. Hasta hace muy pocos años no existía ninguna escultura en España. Ahora sí la hay en la Plaza de Colón. Pero, ¿por qué Blas de Lezo? ¿Qué es lo que significa? Bueno, justamente en esta icónica ciudad, dado que derrotó al Imperio Británico, el eterno enemigo de la hispanidad, y también yo creo que nos contagia en este amor, en ese espíritu quijotesco de haber cruzado el océano por un anhelo, por un deseo y por un fuerte afán evangelizador, fiel herencia a nuestra querida reina Isabela Católica. Así es. Bueno, pues Mamela Fiallo, muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, pues ese es Blas de Lezo, ¿no? Un personaje con un coraje espectacular. Medio hombre, medio hombre. Sí, sí. Desde luego me da una esperanza y una ilusión tremenda y una alegría tremenda escuchar a personas como Mamela, porque expresan realmente el sentimiento de lo que es España, ¿no? Ese más pálpito que cálculo, esa idea de que la persona vale por lo que es persona, no por cuánto dinero tiene o cuánto éxito tiene, sino por la propia dignidad de la persona, que es una diferencia grande con el mundo anglosajón. En Estados Unidos, bueno, lo importante es cuánto éxito y cuánto dinero has ganado. El español tiene muy clara su dignidad, sea pobre, sea rico, sea lo que sea, ¿no? Y bueno, Blas de Lezo, pues desde luego yo le estoy también especialmente agradecido, porque bien saben que es guipuzcuano de pro, ha sido en pasajes, tiene la casa natalicia ahí en pasajes. Bueno, creo que hicisteis un homenaje hace poco, ¿no? Sí, sí, este mes de abril ahí hicimos un homenaje, que hay que andar con ojo, porque desgraciadamente pues esta E.H. Bildu está ahí y no... Pero es impresionante porque desde luego en su pueblo no es nada reconocido, tampoco en España, resulta que el reconocimiento lo tiene en Colombia y la hazaña militar es absolutamente espectacular. Sin pierna, sin ojo, sin soldados, sin barcos, sin armas, sin nada, y consiguió combatir y ganar al mayor ejército del mundo. Sí, me estaba recordando lo que comenzabas antes, me estaba acordando de una historia, de una conversación entre un militar inglés de la época y un militar español, donde el militar inglés decía, ustedes luchan por el dinero y sin embargo nosotros luchamos por el honor. Y el militar español dice, cada uno lucha por lo que no tiene. Y tal y esto. Exacto, exacto. Bueno, pues ese es uno de los congresos apasionantes que se está produciendo estos días en Cartagena de Indias. Estos días también en Europa, en este caso en Rumanía, ha habido un encuentro también apasionante que se llama Make Europe Great Again, una reunión de conservadores de todo el mundo. El objetivo era poner en valor y hacer networking de todos los movimientos conservadores que se están produciendo en Europa de cara a las próximas elecciones europeas. Y es que las próximas elecciones europeas van a producir probablemente un cambio absolutamente espectacular. Y bueno, ahí lo que hemos visto es un furor conservador tremendo. Yo creo que las expectativas para los partidos, digamos, conservadores o de derecha de verdad en Europa son espectaculares, Juan Dios. Bueno, a mí no me gusta mucho el término este conservador o derecha porque no creo mucho en esas dicotomías. Bueno, creo que ellos se autocalifican como patriotas. Eso es. Es decir, yo creo que estamos en una crisis de civilización y por tanto de principios. Pero no solamente de unos principios hablados, sino de unos principios vividos, es decir, de virtudes. Y lo que hay es un movimiento, yo creo, en Europa importante que se resiste, evidentemente, pues a que la minen nuestra civilización, que es donde la persona es el centro, tiene la dignidad absoluta. Y ese yo creo que es el movimiento, es un movimiento en el que, oye, yo soy patriota y el amar a mi patria no significa que odie a tu otra patria, al contrario, puedo aprender mucho de tu patria. Ahora, yo estoy encantado de la mía, de mi historia, de mi paisaje, de mi paisanaje. Y ese movimiento yo creo que es realmente de principios, de una crisis de civilización que no se resigna a morir. Es que lo de la palabra conservadora, yo creo que al final acabamos asumiendo el lenguaje que esté de la izquierda. Es un lenguaje tan manido y tan estúpido. Es decir, el movimiento que existe en Europa es un movimiento contra el socialismo porque el socialismo ha demostrado que no sirve absolutamente para nada. Es un movimiento antiguo con ese estúpido buenismo que nos ha traído las inmigraciones que están en estos momentos en una situación muy complicada. Pero desmarcado de la democracia cristiana, que no está dando respuesta. Totalmente. Lo que digo es que todo aquello que no es socialismo, pues es muy diverso. Te puedes encontrar desde liberales, desde conservadores, desde más conservadores, etc. Hay grandes movimientos. Lo que es, es un movimiento antisocialista. El socialismo ha fracasado y en estos momentos hay una involución en la mayor parte de países de Europa. Llámale como sea. Ya, pero lo que se está produciendo, por ejemplo, en Francia, la democracia cristiana desapareció. El socialismo también desapareció. En Rumanía, donde se ha producido este encuentro, resulta que el equivalente al Partido Popular y el Partido Socialista van de la mano en las próximas elecciones europeas. Ah, no, pero perdona. En Portugal han llegado a un acuerdo después de estar matándose. Es que muchos de los partidos supuestamente de derecha son partidos socialdemócratas y de alguna manera asumen el socialismo. No, por eso digo... Es que probablemente eso explica que estén surgiendo estas nuevas formaciones. Por eso no estoy hablando yo de partidos en concreto. El socialismo ha fracasado. Y yo creo que hay gente que se movió hacia el centro y que tiene postulados socialdemócratas no siendo considerados partidos socialistas. Pero para mí eso también es socialismo. O sea, lo que es... Es que hay una rebelión del sentido común. Es decir, es que hoy en día decir que hay hombre y mujer, es que puedes tener un problema hasta legal. Es que decir que la fuerza de la gravedad nos afecta a todos por mucho que tú desees ser un pajarito o ser un... pues te puedes encontrar con alguien que se siente ofendido y te... Es decir, hemos llegado a una cultura en la que el sentido común está perseguido. Claro, que sale. Dice, oye, pues hay un movimiento que hay gente, evidentemente, que luego políticamente podrá votar cosas distintas pero que sí que tiene un nexo común que es, oiga, el sentido común es que yo no puedo atacar el campo. ¿De qué voy a comer? Es que yo no puedo atacar la industria. Es que, o sea, esto es... Mira, el otro día estaba hablando con un americano en el negocio que estamos y le preguntaron por el coche eléctrico. Claro, dijo, el coche eléctrico, el coche eléctrico, el coche eléctrico no vuela aquí. Pero ¿cómo va a volar en un país con unas distancias tremendas, que necesitas una autonomía tremenda, que ellos sienten que la libertad es fundamental y, por tanto, la libertad de movimientos es fundamental, que antes dejan de pagar su casa que el coche, porque si no tienes coche no puedes trabajar, por las distancias no existen... Es decir, hay una rebelión del sentido común que dicen, oiga usted... Vamos a ver, en Alemania están revirtiendo. Es decir, las últimas noticias es que en Alemania en estos momentos, respecto al tema del coche eléctrico, Mercedes en estos momentos está dando marcha atrás. Porque uno de los grandes problemas que tiene la industria automovilística, que yo creo que estúpidamente y sin pensar bien las consecuencias se han metido en un negocio donde su curva de aprendizaje va muy retrasada, es que ya han hecho inversiones y están en estos momentos con un pie en cada una de las orillas. Es decir, han abandonado lo otro, por otro lado han incurrido en estas inversiones, que a ver cómo las amortizan o cómo en estos momentos deciden hacer un write-off, descontinuarlas y volver atrás. Creo que las subvenciones públicas y la inversión en la economía verde y todo eso también influye. Pero bueno, estábamos hablando de ese encuentro en Rumanía, en Bucarest, de Make Europe Great Again y tenemos con nosotros a José Paparelli que ha estado en ese encuentro. Señor Paparelli, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos vosotros. Bueno, Paparelli es director de Una Hora en Libertad en Informa Radio y estábamos hablando de ese furor de alternativas políticas que se observan con cierta distancia por parte de los partidos tradicionales porque lo ven como una especie de amenaza, ¿no? Sí, bueno, yo creo que todo lo contrario, ¿no? Es decir, yo creo que hay una gran demanda no solo en España, sino en todos los países de la Unión Europea y no solo de volver a la normalidad. La amenaza creo que va por otro lado, ¿no? Mira, justamente lo de la vuelta a la normalidad ha sido uno de los ejes de este encuentro, ¿no? Del MEGA, del Make Europe Great Again, que estuvo, bueno, estuvo organizado por el Instituto de Estudios Políticos Conservadores en MIAI Eminescu, allí en Rumanía, y que es una iniciativa también de la mano de AUR. AUR es el partido político rumano con mayor ascenso en crecimiento en los últimos años. Es un partido muy joven y que está disputando cabeza a cabeza, como se diría, con los partidos tradicionales. A ver, la iniciativa del Instituto MIAI Eminescu con este MEGA podríamos llegar a decir que es algo así como una especie de CIPAC también, ¿no? Paralelo a lo que es la CIPAC, en donde yo creo que el gran mérito que tienen este tipo de encuentros, este tipo de conferencias, es la posibilidad de aunar distintos criterios, distintas visiones, no solo europeas, sino incluso hasta norteamericanas. han participado en la conferencia, representantes del Partido Republicano, luchadores por los derechos civiles, defensores de la vida. Estuvo, por ejemplo, un personaje como Eduardo Verastegui, ¿no? Que lo hemos conocido, o sea, bueno, lo hemos conocido últimamente por el gran éxito que ha tenido su película, ¿no? Sound of Freedom, en donde distintas visiones acerca de lo que somos como naciones, como partes de la cultura occidental frente a estas políticas que destruyen las identidades nacionales, que terminan atentando contra los valores tradicionales de lo que es una sociedad y que en realidad lo que vienen a proponer es volver a esa normalidad, a esa grandeza de Europa que en algún momento se ha perdido y que se está tratando de recuperar, ¿no? Claro, y sin perder el espíritu nacional tampoco. Es llamar la atención porque en el caso de Rumanía había carteles, contaba usted en disidentidad que había carteles en la calle por las elecciones europeas y el equivalente al Partido Popular, el Partido Socialista, están coaligados, van conjuntamente. Eso significa que tienen cierto miedo a esta alternativa propiamente rumana, autóctona, patriota, que debe de tener suficiente fuerza como para que los partidos tradicionales se hayan coaligado. Así es, así es. Fíjate que este tipo de proyecto, ¿no?, de unir a dos fuerzas políticas, por un lado, una perteneciente al Partido Popular Europeo y el otro perteneciente al Partido Socialista, van juntas justamente porque se encuentran con un rival a nivel electoral que está creciendo muchísimo justamente cogiendo esas ideas tradicionales. Por ejemplo, en el caso de Rumanía, de conservar los criterios y los principios de la familia tradicional, los principios de la lucha por el crecimiento del campo, el crecimiento industrial y demás. Valores que normalmente son de sentido común y que esta coalición, tanto por parte del Partido Popular Europeo como por parte de los socialistas, apegan a otro tipo de proyectos. Ellos allí... Paparelli, después del intento de atentado contra el presidente de Eslovaquia, se ha lanzado el mensaje en toda Europa de cuidado con la violencia, el discurso de odio, etc. ¿Se está señalando a este tipo de partidos, aprovechando lo que ocurrió con el presidente de Eslovaquia? Bueno, se está señalando, sí, claro que se está señalando. Fíjate lo que está pasando incluso hasta aquí en España, ¿no? Que el presidente Sánchez, creo que fue hoy, esta mañana, dijo que, por ejemplo, este crecimiento de alternativas es un peligro para la democracia y Europa, ¿no? Están apelando al miedo de la extrema derecha, al retorno de, no sé, de políticas totalmente fuera de tiempo, como el fascismo y demás, que yo creo que ya no asustan absolutamente a nadie este tipo de discurso, porque el crecimiento de estas fuerzas políticas tienen que ver con pensamientos muy cercanos al conservadurismo, a los liberales conservadores y demás. Es decir, toda propuesta alternativa a ese proyecto socialista o ese proyecto progresista es considerado de extremista. Esto, lógicamente, es, de alguna manera, señalar, ¿no? Sí. Para pedir una cosa más. Estos movimientos en Europa están en pleno apogeo. ¿Por qué en Hispanoamérica no? ¿Crees que probablemente terminará llegando? Bueno, una buena señal ha sido la del ascenso de Javier Milei en la Argentina, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que, después de décadas de desastre económico, de corrupción y demás por parte del populismo y del peronismo izquierdista, ¿no? En manos de los Kirchner, hubiera aparecido un personaje como Javier Milei. Sin embargo, apareció. Javier Milei tampoco llega solo. Es decir, Javier Milei, cuando en la segunda vuelta, consigue el apoyo de sus rivales políticos. En este caso, por ejemplo, un rival político fue Patricia Bullrich. Y, sin embargo, Patricia Bullrich hoy es su ministro de Seguridad. Es decir, Patricia Bullrich compitió electoralmente con Javier Milei y juntos van en un proyecto político común para cambiar el rumbo del país. De alguna manera, pues, es otra de las señales quizás positivas, en donde están mostrando que hay una alternativa a estos proyectos. Algunos lo llaman, podemos encasillarlos en el globalismo, en el progresismo, en la izquierda, en el socialismo del siglo XXI. Hay alternativas. En el caso de la Argentina, se ha visto. Lamentablemente, en Italia también se ha visto, por ejemplo, una coalición de tres partidos políticos de la derecha con identidades muy marcadas y muy diferentes, incluso hasta programáticamente, ¿no? Sin embargo, van juntas y consiguen el gobierno. La alternativa, la alternativa, la alternativa era Kirchner. Y, claro, era o Kirchner o otra cosa. Le pregunta Marcos de Quinto. Una cosa muy importante de Javier Milley, no es solamente que va a recomponer la economía, no es un tema estrictamente de gestión, no es un tema cultural. Javier Milley, lo que ha hecho Javier Milley es la guerra cultural. Ha sido decir claramente, es decir, el socialismo es nefasto, no funciona. Porque el gran problema que se vive en Hispanoamérica y que se vive en Europa, es la hegemonía cultural de la izquierda, que ha llegado a impregnar a la derecha. Y la derecha la vemos continuamente asumiendo los postulados de esta izquierda. Por eso es tan importante que Milley se sacuda a esos complejos. Porque te encuentras de repente, ¿cómo no van a ir juntos estos partidos en Rumanía y en otras partes? Y son partidos que asumen los mismos postulados, la Agenda 2030, etcétera, de una manera absolutamente acrítica. Porque ideológicamente, la derecha está impregnada de socialismo. La derecha en Europa está impregnada de socialismo. Entonces, la única cuestión que suelen hablar es de la diferencia en la gestión, pero no la diferencia intelectual. Y lo que sí hay que hacer es, esa guerra, hacerla como lo hizo en su momento Milley y que la gente aquí en Europa diga no a estas cosas. Porque ese es el problema. Que es que estamos hablando de gente que asume los mismos parámetros y lo único que se diferencian en que yo gestiono mejor que tú. Pero ideológicamente, hay grandes similitudes y eso es lo que en estos momentos hay que atajar. Paparelli, en 30 segundos, ¿cuáles son las conclusiones de ese encuentro de Rumanía? Lo más importante, Luis, es la visión común y el acercamiento de fuerzas políticas, conservadoras, patrióticas, liberal-conservadoras, cada una con sus identidades particulares que se ponen de acuerdo, incluso que pertenecen a familias políticas en el Parlamento Europeo diferentes, como por ejemplo, en el caso de conservadores y reformistas, identidad-democracia, en donde no tienen ningún tipo de complejo de acercarse, dialogar, coincidir en un proyecto alternativo común e ir hacia adelante. Eso fue el mega, el Make Europe Great Again. Eso yo creo que es el mensaje que están lanzando estas... Apasionante. Veremos a ver cómo queda finalmente el mapa del Parlamento Europeo, que creo que va a ser apasionante. Y también ese eslogan, que obviamente está copiado de Trump, pero me parece también muy relevante. Europa en su momento marcaba la pauta, tenía el liderazgo económico, hace décadas que lo perdió, pero no tenemos por qué resignarnos. José Paparelli, gracias. Nada, Luis, muchas gracias a todos vosotros. Un abrazo fuerte. Make Europe Europe Again. No solamente Great, yo con eso ya me conformo. Sí, sí, exacto, exacto. Bueno, Juan de Dios, hemos hablado de mi ley y mi ley ha estado este fin de semana en España y no ha habido un solo representante del gobierno que la haya saludado. ¿Eso es falta de educación o es otra cosa? Bueno, clarísimamente es una falta de educación, clarísimamente, porque independientemente... La educación... La buena educación es cuando tú piensas en la otra persona y dejas de pensar en ti. Tú le cedes el asiento a una persona mayor o a una embarazada porque piensas en esa otra persona, no estás pensando en ti. Entonces son mal educados, pero solamente están pensando en ellos. Y el problema es que tienen un problema de sectarismo. Todo aquello que se aparta de sus ideas y que les puede hacer oposición lo tienen que demonizar. Es el... Bueno, hoy varios artículos en el país y varias noticias en el país, pero además viene siendo recurrente y quieren constantemente crear un entorno como decir, ojo, ojo, hay un proyecto global de ultraderecha, de... No, 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 oiga, hay un levantamiento del sentido común que sí se está produciendo en distintos países en los que dice, oye, cuando una mujer dice que se ha quedado embarazada, sabe que es de un hijo. No piensa que a lo mejor sale una planta, un chimpancé, una maceta, no, sabe que es de un hijo. Entonces, la vida de ese hijo está por encima de su cuerpo. Sabe que cuando habla de la familia, está diciendo que sus padres quieren más al hijo que el Estado. Que el Estado, y de hecho, aquí en España lo hemos visto, que se han dedicado a la prostitución de menores tuteladas en las comunidades en las que el Partido Socialista estaba gobernando. Es una rebelión de la gente que dice, oiga, el campo, la agricultura, pero ¿cómo voy a decir que prefiero comer gusanos a comer carne de vaca o de cerdo? Oiga, coma gusanos usted, yo no. ¿Por qué quiere empobrecerme? Es una rebelión del sentido común. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que su sectarismo hace que todo aquel que proponga otro proyecto ni le saludan. En este caso, el presidente de la República Argentina, a la que encima le han insultado. Es que hace dos semanas un ministro... La llamadora ha dictado al presidente de Argentina. Entonces, obviamente hay diferencias ideológicas y obviamente se pueden caer mal, pero es que eso es absolutamente irrelevante. Usted tiene un cargo público y el otro es el presidente de Argentina. Y representa. Usted tiene obligación institucional de tener una relación de cordialidad. Pero porque ese presidente de la República Argentina representa a Argentina. Exacto, exacto. Entonces, no le está haciendo un feo a mi ley, le está haciendo un feo a toda Argentina. Bueno, Argentina que por cierto está empezando a despegar económicamente de una situación prácticamente catatónica, de una situación de shock económico, prácticamente era un cadáver económico y pues está empezando a levantarse con muchísima dificultad porque realmente si sale de la situación será un verdadero milagro. Pero, mientras tanto, el presidente nuestro presume de que nos va increíblemente bien, pero como si no tuviera abuelas. Es que ya no nos va como una moto, nos va todavía mejor. Tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. No, no solamente falta de educación, sino falta de decoro, hombre, vistas un poco. Desde el Partido Popular le dicen, oiga, para presumir, como que tampoco. El problema es que tenemos un presidente del gobierno que está en la luna, un presidente del gobierno que no conoce la realidad del país que preside. Nadie desde un gobierno podría sacar pecho sabiendo que la realidad es que España sigue siendo líder en desempleo en la Unión Europea con tasas que duplican la media comunitaria. Nadie puede sacar pecho desde el gobierno de Sánchez sabiendo que la deuda se situará en el 105% en este año 2024. Bueno, no solo eso, sino que además lidiáramos el dato de pobreza infantil, duplicamos el dato de paro de jóvenes, el dato de paro femenino, en fin, como para presumir, pues no. Es verdad que la Comisión Europea ha corregido al alza la previsión de crecimiento económico para este año porque es verdad que el turismo va espectacularmente bien, pero en gran parte gracias al gasto público desmedido y a una deuda que está absolutamente desbocada. Quiero que veamos los datos de paro en comparación con la Unión Europea como efectivamente estamos en el doble de paro de la Unión Europea que es espectacular. Hombre, el doble de paro, hay el doble de personas que no pueden acceder al mercado laboral en España que en media de la Unión Europea. Hombre, pues para presumir que vamos como un cohete como una moto, pues no, vamos al tran-tran, al tran-tran. Y luego quiero que veamos también el gráfico de deuda. Y claro, estamos ya en el 115%. Es decir, tenemos que estar más de un año sin respirar para poder pagar lo que debemos. Y eso significa intereses de deuda. Eso significa que nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros vicinietos van a estar pagando la fiesta de hoy. Hombre, pues para presumir como que tampoco, cuando hay otros países que ahí están viendo a la derecha, Estonia, etcétera, o incluso Bulgaria, que tienen unas tasas de endeudamiento muy inferiores. ¿Quién nos supera? Portugal, Italia, hombre, pues no hay mucho consuelo, ¿no? En fin, Marcos, no sé cómo te quedas cuando ves al presidente sacando pecho, no sé de qué. Es un absoluto desastre económico porque tenemos unos crecimientos relativamente pequeños, es decir, hay un 0,7% en el primer trimestre y lo estamos haciendo cogiendo unos niveles de deuda, como has colocado, espectaculares, que ha crecido un 5,1% en periodo comparable, pero no solo eso, es que tenemos récord de recaudación y récord de endeudamiento. Entonces, es un crecimiento, aparte de ser exiguo, es que es un crecimiento absolutamente dopado y esto, lógicamente, pues va a tener consecuencias. Y bueno, solamente podemos tomar ejemplo que estábamos antes hablando de Argentina, es decir, tomar ejemplo de lo que está haciendo en estos momentos mi ley con la economía argentina, que por cierto yo supongo que Óscar Puente, su gente que tiene trabajando en el ministerio habrá notado que en Distrito TV ahora se les ha dicho algo porque tiene gente dedicada a eso, pero contrasta también este feo que se está haciendo a mi ley con el recibimiento que se le hizo a Petro, un narco terrorista, yo no estoy en el gobierno español, luego puedo con mi libertad de expresión decir que Petro era un narco terrorista al cual al cual le denominaban el cacas porque a los prisioneros que tenían la selva defecaba encima de ellos este es Petro y a esta persona se le rindió absoluta pleitesía en el Congreso de los Diputados yo creo que no le dieron la mano la gente de Vox y hizo bien en no dársela y sin embargo pues mi ley que es una persona que no ha hecho nada de lo que ha hecho gente como Petro pues sin embargo pues es insultada por Óscar Puente ya puede esta gente apuntar mi nombre Marcos de Quinto de que he hecho referencia a él ni un solo miembro del gobierno se ha dignado a saludar ni un secretario de Estado de Hispana América ni siquiera y sin embargo tiene como socio estratégico a ETA y a Chebindu Otegi estuvo en la cárcel por secuestro y está pendiente de otros dos secuestros y de un asesinato o sea es un hecho no es una opinión Otegi estuvo por secuestrar por formar parte de la banda terrorista ETA eso es un hecho pero con el tema este económico que estáis comentando no es solamente que tengamos el doble de paro de la Unión Europea sino lo que hay que ver también es cuál es la calidad del trabajo que estamos generando porque resulta que bienes de primera necesidad a los que antes sí que hemos tenido acceso la clase media hoy ya empiezan a ser artículos de lujo vivienda educación y sanidad hemos tenido una educación pública buenísima en España pero buenísima se ha deteriorado estos que dicen defender al débil han deteriorado la educación que es precisamente lo que permite con esfuerzo el ascenso social la casa pues claro no me extraña que hoy en día alguien que empieza a trabajar o que esté trabajando se compre un móvil de mil euros que dices es un artículo de lujo porque dice es que es el único a lo que tengo acceso porque desde luego es imposible la capacidad de ahorro para comprar una casa es decir todo lo que es bienes de primera necesidad esta gente lo ha convertido en bienes de lujo y vamos camino de eso no solamente que haya un paro enorme sino que es que encima el deterioro del tipo de trabajo de los sueldos del valor añadido que pueden dar esos trabajos es muy inferior a lo que había entonces realmente estamos camino estamos camino de un empobrecimiento brutal de la clase media la clase ya por debajo de la media los pobres ya están intentando sobrevivir como pueden y camino de una dictadura de un golpe de estado institucional es decir del socialismo de lo que es el comunismo porque además todo aquel que disiente inmediatamente es ultraderecha y oye si le cae una piedra o un tiro en un día de estos o Tegui a lo mejor recupera esas viejas tradiciones que tiene en su partido algo habrá hecho que era lo que se decía en su momento es lamentable y el gran riesgo es el horizonte que tenemos de gasto cuando vienen medidas donde sanidad absolutamente para cualquier extranjero aunque sea ilegal que entre puede entrar en cualquier hospital gafas gratis para todo el mundo lo único que estamos haciendo es en estos momentos anunciar España como un destino para operarse para cualquier persona que venga aquí una semana de vacaciones y se baja de barajas se va directamente a cualquier hospital y es atendido de aquello que no le están atendiendo en sus países si fuéramos un país que además económicamente fuéramos bollantes pero es que encima en la situación en la que estamos estamos en estos momentos colocando una anunción aquí gratis ya estábamos sufriendo un problema de turismo sanitario espectacular y ahora ya con la nueva norma no solamente los hispanoamericanos que tienen nacionalidad española que son unos cuantos millones sino cualquiera ya pues tengo un problema sanitario me voy a España me operan gratis o hacerme gafas oye simplemente ya obviamente que ha anunciado la ministra nueva de sanidad y tal oye pues me voy a hacer unas gafas a España oye pues ya estar tres días y por ejemplo en Ipuzkoa la renta garantizada de inserción la famosa RGI pues una pareja marroquí que tenga un hijo se puede estar llevando al mes 1500 euros y encima no vivir ahí y encima no vivir ahí pero no trabajar es decir alguien que vive en Azpeitea puede estar levantándose a las 6 de la mañana para ir a trabajar cobrar 1000 o 1200 euros y al lado vecino suyo tiene un tipo que está cobrando 1500 euros sin hacer nada gracias a que él se levanta a las 6 de la mañana y cobra menos es que esto ya empieza a ser ridículo es decir una cosa es ayudar al que lo necesita que se esfuerza y que es y otra cosa es que seamos una fábrica de vagos y que encima estén pagando la fiesta unos cuantos que no tienen capacidad luego de ahorro porque se lo quita el Estado del impuesto ya es absolutamente insostenible porque estamos con un déficit crónico de la seguridad social en el País Vasco y en toda España en fin no sé si se les ha quedado mal cuerpo si se les ha quedado mal cuerpo tengo una recomendación porque no sé si saben que el intestino se aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo Sinviolina y Megaflora es un complemento a base de insulina probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios así como de proteger nuestras mucosas además la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal al funcionamiento normal de los sistemas nerviosos e inmunitarios y además a disminuir el cansancio y la fatiga puedes encontrar Sinviolina y Megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural o directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o bien llamando al 91 446 0000 Sinviolina y Megaflora de Mundo Natural bueno nos vamos a ir a una breve pausa publicitaria y a la vuelta les vamos a hablar sobre el embrollo que se ha producido en Cataluña la ley de amnistía que está a punto de aprobarse y la posición de Pagé que se ha quejado pues como que más bien no enseguida les lo contamos por eso hemos llevado al Congreso una ley para renovar el Consejo General del Poder Judicial sin el Partido Popular ¿Te molestan las manos a realizar las tareas diarias? Frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol